solamente quiero escuchar el mañanero justamente hace whatsapp estamos a punto de recibir una llamada muy importante aló buenos días el mañanero buenos días toda la información deportiva Carreño, Henao y Mateo, los chicos desde el factor X aquí estoy en la buzuela excelente muy bien estoy aquí estaba corriendo como está el ambiente claro eso si nos dimos cuenta que hace rato tenía que hablar y estaba por allá aquí estaba siempre el medio ambiente estaba bastante mal el ambiente en el estadio de Barranquilla del Metropolitano hombre todavía hay mucho escepticismo la gente todavía no se anima a llegar al estadio además que hay una nube bastante negra sobre el estadio me dicen André otra mediacita de ron por favor falta mucho para el partido a usted le gusta el ron Mateo si si claro rico el ron por lo tanto un zurrón pero gratis le gusta lo que sea pero lo que no pague lo que no pague me gusta un turrón también un turrón de caramelo lo prometido es deuda muchachos está conmigo sentado aquí a mi lado James Rodríguez no lo puedo creer bravo bravo un aplauso un aplauso para él él está sentado acá no él está sentado acá a mi lado a tu lado pues se vino desde Miami claro en un charter para llegar a la entrevista está falcado está James Rodríguez el tren Valencia y el Tino Asprilla todos los exjugadores de la selección colombia de esa entrevista no 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 para qué grandes glorias grandes glorias claro claro pero a quién va a entrevistar a James Rodríguez a James ok a ver James bienvenido al mañanero qué placer saludarlo James gracias ¿cómo se encuentra James Rodríguez sin poder jugar hombre hoy en la selección? James se nos pidió el satélite estoy bien ah muchas palabras sí se siente cómodo con esta entrevista y no estoy feliz de poder tener esta esta experiencia ay tan lindo James tendría o ser algún amorío con Caro Carreta ¿por qué no? ay que me he soñado con él y todo vean vean ¿y qué opina usted de Correana? denlo y toda esta gente que ya se marchó y los muchachos de esta generación y los que ya se fueron algunos hicieron cosas buenas algunos no todos algunos no todos hombre se habla mucho de Daniela usted ya superó a Daniela están en el pensamiento mío estamos emocionados por estar para toda Colombia por la mega muy chévere ella también lo piensa mucho James está nervioso porque los fueron y es que en un yate este fin de semana que opinan usted de Guimaraes que salió de Nacional que sabemos que es su equipo favorito James Rodríguez creo que pues que pues que pues que pues que Nacional también hizo también pues pues Ricardo pero déjelo descansar es que usted lo tiene ahí acosado yo no entendí usted entendió lo que usted entendió lo que dijo entiendo entiendo perfectamente dicen que amigas se le voltean las chupas James yo pienso también igual no 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 James James como no sabes si de eso hombre yo le pienso igual que James lo triste es que Sharon de Lima lo dejó por su pésimo desempeño sexual si hubiera estado físicamente bien la historia hubiera sido de otra manera claro es cierto no pero es cierto pero ella terminó por el desempeño sexual no 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 ah bueno no no si no 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 creo es futbolista hombre viste a Mateo en protagonistas te acuerdas de él si pero era muy niño ya sé ya sé te gustó en ese momento la participación de Mateo la pelea que tuvo con el camaleón y no me gustó nada a mí tampoco y no me gustó nada verdad no a mí tampoco no me gustó a Colombia no porque lo sacaron también pero yo me imagino que usted nos oye en el mañanero nos oye de pronto una hora diaria ah que bueno muy bien muchas gracias ahora James ¿por qué no está acá en el metropolitano y me toca entrevistarlo desde Miami el Real Madrid no no me quiso dejar salir claro pero si ya no está en el Real Madrid eso está muy raro pero algo pasó yo creo que a veces están borrachos Mateo no entendió Mateo es que ya James no está en el Real pero fue a la entrega de notas de la niña la niña suya el Real Madrid no no me quiso dejar salir pero como así James James usted fue a la despedida de Caro Agudelo el Real Madrid no no me quiso dejar salir pero no le dan permiso de nada no 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 usted de pronto sale a mercar a un dollar city el Real Madrid no no me quiso dejar salir claro pero de pronto una rumbita en algún lugar de la T ¿usted se anima? eso sí ahora para rematar James esto le pedimos a todos los que son entrevistados por el canal RCN y el Mañanero de la Mega un saludito por favor James Rodríguez un saludo para la gente de el Mañanero el Mañanero